Y en otro lugar de los Estados Unidos, específicamente en el distrito escolar de Davis en Utah, se asegura que, escuchen esto, un papá pidió eliminar las Biblias, sí, escuchó bien, la Biblia, de las bibliotecas primarias de su ciudad. En una denuncia obtenida por la cadena NBC, un padre aseguró que la Biblia no era apta para menores porque contenía pasajes donde se hablaba de traición, incesto, lujuria, bestialismo, prostitución, mutilación genital e infanticidio. El padre de familia alegó que lo hizo en protesta a una ley de ese estado que facilita la eliminación de contenido pornográfico e indecente de las escuelas. Un comité examinó la Biblia bajo los nuevos códigos de Utah y decidió lo siguiente, mantenerla en la biblioteca, pero solo a nivel de secundaria. ¿Cómo la ven, Chica? Bueno, él lo que quería era como probar un punto, ¿no? Como que qué ridícula es la ley esa, o sea, y creo que él se refería a cosas de nuestra historia que, pues, obviamente fueron violentas y son libros que están siendo, pues, o sea, eliminados. Entonces él dice, ah, están hablando de violencia, ah, no quieren hablar de la esclavitud, ah, no quieren hablar de cosas de nuestra historia. Entonces, bueno, la Biblia, que eso es un libro donde hay violencia y todas estas otras cosas, pero yo creo que la historia nosotros no podemos taparla porque es lo que es parte de nuestra vida. Y si nosotros no sabemos lo que ocurrió en el pasado, ¿cómo vamos a mejorar lo que pasa en el futuro? Sí, eso iba, claro. Y, o sea, es como, yo diría que eso es como que en vez de decir, este, pues, Cristóbal Colón, este vino. Ni nos toques ese tema, porque ese tema también. No, él hizo una gira, él hizo una gira por América y entonces se mudó. Y explotó. Ay, no, 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 eso no lo puede decir. A ver, a ver, a ver. Eso, por supuesto, mira, si no en México ya cambiaron la glorieta de Cristóbal Colón y ya le están poniendo otro nombre. Ay, chicas. O sea, sí hay muchas cosas que son contradictorias, sí hay muchas cosas que definitivamente hay que cambiar en la sociedad, pero esa es el libro sagrado de la historia. Por supuesto, y no podemos tapar el sol con un dedo, chicas. Yo siento que, mira, tú no puedes basar la educación de tus hijos en lo que van a ver en la biblioteca. Es al revés, es cuál es la educación formal que tú le vas a dar a tus hijos en la casa y dependiendo de esa educación que le vas a dar, es el libro que él va a escoger en la biblioteca. O sea, creo que este padre está muy equivocado con el orden de los factores. Entonces, yo creo que hay que, por supuesto, inculcarle a los niños, a los jóvenes, la lectura, la cultura de la lectura, pero eso se basa de lo que tú le educas a tus hijos en tu casa. Si tú los educas con una mente abierta, que cualquier libro te va a servir para cultura general, pues va a ir a la biblioteca y va a escoger la Biblia, va a escoger 40 mil libros de todos los temas y eso es lo que sucede. Yo creo que aquí hay una mala interpretación de las cosas. Dice que hay todo este tipo de cosas que él considera que no son buenas que los niños aprendan, pero yo creo que si desde pequeños no fuimos a la iglesia y nos enseñaron eso, Caín y Abel, el hermano que traiciona al hermano, yo creo que tú no creces con estas cosas de qué es lo que no debes de hacer. Sí, pero a ver, pero David venció a Goliat. Qué bonita historia que también está en la... Pero, pero... Espérate, es que hay muchas cosas que aprender y nosotros darle la interpretación, ¿no? Estos hermanos que vendieron a su hermano y luego el hermano se convierte en el rey de Egipto, pero no hace venganza por sus hermanos. La Biblia tiene historias maravillosas. Pero todo en esta vida es una analogía, pero hay personas que no practican la religión católica y esa misma anécdota y esa misma analogía se la puedes contar de otra manera con la religión que practican. Claro, pero si no la practican, pero si es una escuela donde practican la religión católica y la mayoría de los niños son católicos, como es mi caso, a mí sí me parecería una falta de respeto. Total, total. Que quiten la Biblia, sobre todo porque yo como mamá le doy a mi hija esa interpretación y los valores que yo quiero que aprendan. Sí, los diez mantamientos, cuáles son las cosas que no deben los siete pecados capitales. Yo creo que esos son valores importantes que no debemos de perder en la familia y que la Biblia nos los enseña clarísimamente. Yo los aprendí ahí. Claro. Y hay muchas cosas que criticar en la iglesia también. Pero este hombre eso era lo que quería. Pero esto... Relájate que ese hombre era lo que quería. No. Aprobar un punto de que no tendrían que quitar esos libros que hablan de nuestra historia. Ya. Por igualito que no deben quitar la Biblia. Es que tenemos que tener el derecho a elegir y elegir a renunciar y eso es lo que estamos luchando en la sociedad, la inclusión. El que cada quien tenga la elección y pueda elegir libremente lo que quiera, ¿no? Eso es verdad.